Buenas noches, don Javier. Buenas noches a toda su amplia audiencia. Encantado de contar con usted. Bueno, todos sabemos que en Canarias el turismo es fundamental, que se vive sobre todo del turismo extranjero, especialmente británicos, nórdicos, gente que viene de muchos lugares. ¿Cuál es el ambiente que se respira en estos momentos entre los hoteleros y los responsables del sector turístico canario? El ambiente es de extrema preocupación y de muchísima incomprensión por el desastre de este gobierno socialcomunista que no está entendiendo para nada las exigencias y las singularidades del archipiélago canario. Lo único que se pide es que se ayude en esta distorsión del mercado que se ha producido con el miedo y el desastre económico en todo el mundo, concretamente y fundamentalmente en Europa y en la península, pues que se ayude con una inyección económica en forma de subvenciones, en forma de ayuda de liquidez a las líneas aéreas, porque no tenemos otra forma de conexión, porque si no nos llegan aviones llenos va a ser muy complicado que la economía en Canarias pueda sobrevivir. Don Javier. Bueno, sí, ya hemos escuchado a Jorge Marichal, que por cierto es de Tenerife, que una de las principales ayudas que debería dispensar el gobierno sería justamente al sector aéreo, eliminar tasas aeroportuarias, bonificar los billetes, igual que tienen ahora los insulares bonificado un 75% para viajar a la península. ¿Cómo es posible que un español residente en la península le resulte carísimo viajar a Tenerife o a Gran Canaria? Estas son cosas que no se entienden, pero no se entienden desde hace muchos años, hace décadas que no entendemos cómo es posible efectivamente que, por ejemplo, desde Birmingham o desde Londres un avión cueste en estos momentos 30 euros y desde la península, desde Madrid, cueste 400 para un español, para un compatriota. Pero voy más allá, don Javier, y lo más importante que quiero esta noche matizar con usted y hacerle llegar a su amplia audiencia es el problema de los ERTEs. Lo que está haciendo el gobierno de España no tiene nombre. Se está intentando subvencionar los trabajadores rescatados y penalizando a los que no se pueden contratar. Volvemos otra vez a la idea socialista de que el empresario es malo, de que el empresario es una especie de monstruo que disfruta haciendo el mal al pueblo llano, al obrero, y nos encontramos con que se está intentando subvencionar el 80% del trabajador al que tendríamos que pagarle la seguridad social, que es el trabajador que estamos contratando, si yo fuera un hotelero, pongamos el caso. Sin embargo, se está penalizando, intentando que se pague hasta el 80% de la seguridad social del trabajador al que no sacamos del ERTE. Esto es una auténtica vergüenza y un disparate que puede acabar con la economía de Canarias y, ojo, y de Baleares. Estamos hablando de que el PIB de estas zonas isleñas, el PIB representa un 40% de forma directa el del turismo y un 60% de forma indirecta. Es decir, de cada 10 euros, 6 en Canarias se vienen marcados por el turismo de forma directa e indirecta. Y no contamos con la hostelería que engloba toda la zona sur de todas las islas de Canarias. El desastre sería bestiar. Usted sabe que la tasa de paro en estas islas es muy grande y estamos hablando de llegar incluso hasta un 40% de paro en Canarias si no se pone remedio. Vamos a ver, es muy sencillo. Se está pidiendo desde la patronal hotelera, hace 10 minutos que hablaba con Jorge Marichal porque le mostraba el interés porque nos contase la última hora para yo poderse la transmitir a usted y a sus televidentes y me decía, Gonzalo, lo que pedimos es únicamente que nos dejen a las personas que no podemos sacar por el momento del paro porque es imposible, porque nos vamos a la ruina, porque no hay clientes suficientes que nos aguanten hasta que comience la temporada alta en diciembre en Canarias ese ERTE por causas de fuerza mayor. Si es que un hotel cuando abre, don Javier, la estructura del hotel, las zonas comunes, las zonas de limpieza son las mismas. La carga y la estructura de un hotel cuando está lleno a cuando está vacío hay un 30% que fluctúa y ese es el que no se va a poder sacar del paro. Pero fíjese usted el drama. Para mantener los jardines, las piscinas y todas las zonas comunes de los hoteles tiene que haber un número de trabajadores que no representa el lugar en donde se estabiliza la economía singular de cada infraestructura hotelera. Por tanto, ya de por sí, abrir en estos momentos es muy temerario y es muy riesgoso. Si todavía, además, se está castigando con cobrarle a cada uno de estos empresarios la seguridad social de las personas que están en el ERTE y bonificarlas de los que trabajan es un auténtico disparate propio de un tipo como Garzón que no ha gestionado nada en su puñetera vida y que como ministro de este sector se dedica a decir que el turismo es un negocio obsoleto y es una especie de sector económico ya anacrónico. Claro, escuchar esto en boca del máximo responsable, del máximo representante del sector, pues hombre, a uno le deja de piedra porque fundamentalmente y básicamente si hablamos nosotros así de la burra difícilmente la vamos a vender. Sí, tenemos un ministro como Garzón que dice que el turismo es de escaso valor añadido siendo la principal industria de España que representa un elevadísimo porcentaje del PIB. Los expertos hablan en España entre el 12 y el 14,5% del PIB. Yo personalmente siempre he pensado que está en torno al 20% teniendo en cuenta todas las industrias repercutidas a partir del mismo y no hablemos ya de los archipiélagos tanto en Baleares como en Canarias se va un porcentaje mucho más alto. Tener un ministro que dice tal barbaridad es terrible. Pero don Gonzalo, le doy la razón con el tema de los ERTE. Es una barbaridad lo que está haciendo el gobierno que está penalizando al empresario y la solución, usted ya sabe cuál es, en Canarias muchos hoteleros han decidido que este verano no abren. Prefieren esperar a la campaña de invierno porque no les sale a cuenta abrir en este momento sus hoteles. Es que se está desincentivando la apertura y el que el hotelero decida arriesgar un poco. Claro, una cosa es arriesgar un poco tal y como están las cosas y otra es lanzarte al vacío. Porque le digo, por ejemplo, don Javier, la zona sur de Tenerife y la zona sur de Gran Canaria en estos momentos está cerrada a cal y canto. Todos los bares, restaurantes, discotecas, pubs, todo, en fin, la mayoría de los pequeños y medianos comercios dependen exclusivamente de las infraestructuras hoteleras. Por tanto, también está la gente de la restauración rezando de alguna manera porque algunos de los hoteleros, a los que ponemos cara y nombres y apellidos, porque algunos son cararios, pero la mayoría son, lógicamente, de multinacionales, se decidan a abrir y digan oye, vamos a lanzar la economía de alguna manera y vamos a ayudar, si no ganamos nosotros, que gane el entorno de los hoteles que son pequeñas y pequeñísimas empresas, ni siquiera medianas, pequeñas y pequeñísimas empresas que dependen directamente los cuatro, seis, ocho puestos de trabajo, camareros, cajeros, dependientes, de que esos hoteles estén abiertos. Y esto no es capaz de entenderlo este gobierno socialcomunista que incluso hasta con una estadística en la mano, don Javier, sería capaz, mi hija que tiene 13 años, de comprender la importancia y la relevancia en la economía directa y en el trabajo, la incidencia que hace en la economía real, en la economía de la bolsa de la compra, para todos los canarios, el sector turístico. Es que ayer, don Jorge Marichal, ayer se emocionaba, yo conozco personalmente a Jorge Marichal, don Javier, es un tipo muy frío, es un tipo muy, muy frío, y ayer se emocionó, lloró en el Congreso de los Diputados ante la situación dramática que estamos viviendo tanto los hermanos en Baleares como nosotros en Canarias. Es que es una cuestión de estricto sentido común del que parece que carece este gobierno. Pero, don Gonzalo, ¿por qué este gobierno de Sánchez no aplica medidas imaginativas? No tiene más que mirar afuera. ¿Por qué no mira, por ejemplo, la Italia, que ha optado por el bono vacacional para que los ciudadanos lo consuman en sus hoteles nacionales? Algo que, si le ocurra alguna idea, es que no ha tomado ni una sola medida que favorezca al turismo, que es nuestra primera empresa, insisto, nuestra primera industria nacional. Yo, particularmente, tengo una idea y una tesis, y es que en Canarias, en estos momentos, gobierna también el Partido Socialista. Y Ángel Víctor Torres es una especie de la calle suyo de Pedro Sánchez, al que Pedro Sánchez le dice salta y Ángel Víctor Torres le responde que a qué altura. Por tanto, no hay mucho, tampoco, mucho problema en dejar en estos momentos a la comunidad canaria compuesta y sin novio y no atender las peticiones, porque Ángel Víctor Torres no tiene ningún derecho a quejarse. Hará lo que diga la voz de su amo, intentará defender como hace y como ha hecho desde el comienzo de su llegada al gobierno en Canarias, intentará defender sin argumentos y con historias vacías una dejadez y una desidia y un abandono que ya hemos notado desde el primer día por parte de Pedro Sánchez y de todo su gobierno. Es curioso que haya esta una ministra canaria dentro de ese gobierno que hasta el otro día fue presidenta del Parlamento de este archipiélago, porque realmente no estamos notando que se pueda en ese Consejo de Ministros poner un poquito de sensibilidad y de entender las singularidades de esta tierra. No estamos pidiendo nada. Nunca los canarios hemos pedido ninguna limosna. No hemos pedido nada que no nos corresponda. Creo que la marca España se ha venido enriquecida, se ha visto enriquecida en las últimas décadas tanto por Baleares como por Canarias, por una sensación y por una vistosidad, por una riqueza, por un valor añadido que se le ha aportado a nuestro país, a nuestra marca y que lo único que estamos pidiendo en estos momentos y lo que están pidiendo los hoteleros es que se incentive y se ayude. Si no se puede, si no hay dinero en España, que lo hay para tantas cosas inexplicables, que se convenza en Bruselas que esta región ultraperiférica como está recogido en los tratados y está especificado en todos los documentos comunitarios necesita como región ultraperiférica un tratamiento especial y que el tratamiento especial en estos momentos se pide que se destine a las líneas aéreas, a los únicos que pueden traernos clientes del único negocio que funciona realmente y que nos da de comer a los canarios que es el turismo. Creo que esto es muy sencillo de entender. Creo que se trata de que esas macro líneas económicas y de que esas inyecciones de liquidez que están yendo para tantos lugares, para infraestructuras, para industria. En Canarias, don Javier, usted sabe, no tenemos industria, nada, no tenemos prácticamente industria. Supone, en fin, un porcentaje muy, muy, muy pequeño de nuestra economía. Pero, lógicamente, sería, desde luego, muy poco solidario no entender que en otras partes de España, si no se inyecta liquidez y se inyectan líneas de crédito a la economía, en este caso a la industria, se puede ir al Garete, a una comunidad, a una región cualquiera de nuestro país. Pues en Canarias, nuestra principal industria, nuestra única industria, es el turismo. Si no se nos ayuda desde Bruselas, si no se nos atiende esta sensibilidad desde Madrid, muy difícilmente vamos a salir adelante. Y repito, estamos hablando de llegar a unas cifras dramáticas de casi un 40% de paro en Canarias. Hemos alcanzado, don Javier, hasta un 28% en épocas de vacas gordas. Imagínese ahora el número de parados que podemos llegar a tener en Canarias si las cosas vienen mal dadas como parece. Puede ser dramático y como usted bien dice, en Canarias se vive exclusivamente del turismo, apenas hay un poco de agricultura, pero no nos engañemos. En el resto de España, aunque existan otros sectores, aunque tengamos automoción, aunque tengamos cosas, insisto en que el turismo sigue siendo la primera industria nacional, es de la que somos referencia mundial. ¿Qué opinión tienen ahí en Canarias de la experiencia piloto que han llevado a cabo, que están llevando a cabo en este momento en Baleares con los alemanes en Mallorca en este momento? Hombre, nosotros ya sabe usted que... Se ha quedado paralizada la comunicación, la hemos perdido una pena, nos hubiera encantado... A ver, a ver, creo que don Gonzalo, ¿vuelve usted a estar ahí? ¿Me oye don Javier? Ahora le oigo. Empezaba usted a hablar, a contestarme cuando se ha perdido la comunicación. Dígame, nos hablaba de la experiencia piloto de Mallorca. Es curioso porque le estaba hablando de los primeros infectados por el COVID en España que casualmente se dieron en la Gomera. No sé si usted conoce que este comunicador que le habla, este humilde comunicador, destapó que los primeros afectados e infectados por el COVID, en este caso, el turista alemán se marchó de Canarias sin ningún control y que me acusaron, incluso me banearon por noticia fake. Ya sabe usted, esa patulea que los medios de comunicación dan cobertura a este gobierno socialcomunista. Después tuvieron que retractarse y pedir perdón cuando en el Senado se reconoció y se hizo mención específica a una pregunta de Fernando Clavijo, expresidente del gobierno de Canarias y senador por la comunidad canaria, a una pregunta específica tuvieron que responder y aceptar que efectivamente aquel turista alemán se marchó de Canarias sin ningún tipo de control y precisamente hablando de esto, casualidades de la vida se nos cortaba la comunicación, precisamente le estaba diciendo esto, que fuimos los primeros en recibir el COVID y demostramos que lo hicimos bien, que en Canarias supimos manejar la situación, en Tenerife cerramos un hotel a Calicanto, don Javier, acuérdese usted aquel hotel del sur de Adeje que se cerró a Calicanto y durante 14 días estuvo en cuarentena propia con su personal y con los turistas lo único que pedimos es un mínimo control y el mínimo control no puede ser un test de dos preguntas tipo test en origen preguntando si está usted infectado de COVID responda sí o no, es absurdo. Ahora bien, si establecemos un corredor seguro, si establecemos un corredor sano y tenemos los elementos correctivos para en cualquier momento, cualquier incidencia, poder marcar la trazabilidad de la persona sospechosa o infectada, las cosas creo que las hemos demostrado ya en Canarias, se pueden hacer bien, se pueden controlar y podríamos sobrellevar la situación del riesgo de un rebrote con la necesidad de hacer economía y de producir, en este caso, turismo. Eso está claro, ahora solo necesitamos un gobierno que también lo haga bien. Don Gonzalo Castañeda, director del Grillo en Canal 4 Radio, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Los Intocables. Un fuerte abrazo, el placer ha sido mío. Un saludo.